El Departamento de Bomberos de Springdale respondió a un incendio en una estructura comercial en la 2757 East Robinson Avenue alrededor de las 10 de la noche del sábado 8 de abril. La primera unidad llegó a las 10.09 p.m. según la publicación de Facebook del Cuerpo de Bomberos donde informaron que dos edificios estaban envueltos en llamas. El departamento solicitó unidades adicionales, incluidas las del Departamento de Bomberos de Facebook, para ayudar en los esfuerzos para sofocar las llamas. La situación fue declarada bajo control poco antes de las 11 y media de la noche. Los investigadores de incendios están trabajando con el Departamento de Policía de Springdale para investigar la causa de ambos incendios.